Música No tengo nada que decir No tengo nada que decir Creo que... ¿Cuántos likes quieres para este video, bro? Empezando a nuestro canal Quiero que... Creo que quiero... 50 likes Vamos empezando 100 likes para el próximo video Normal 100 mil likes para el próximo video Hola chicos, ya escucharon 100 mil likes para el próximo video Y esta vez lo va a hacer conmigo Para el próximo video lo va a hacer conmigo Pero me sale como yo soy flex En vez de flex, puse flex Hay un puto robot, bro Puto robot que hay ahí Me estoy cagando del puto miedo, bro Quedan 26 enemigos Y por lo mientras TMS Aquiles está sobreviviendo Agreguenlo Agreguenlo Si amatemes aquí Es super pro A los que tienen Fortnite o Free Fire Agreguenlo Bueno, agreguen más a él en Free Fire Estoy super pro He subido hasta Heroico y Diamante 1 Y Diamante 4, obviamente Y hasta Diamante Hasta... Bueno, en la iPad En el celular de mi mamá He subido hasta Gran Maestro Agreguenme Free Fire Y en Fortnite O si no En Fortnite estoy manquísimo Pero un poco Y eso que juega desde la temporada 6 Yo juego desde la 4 Pero no me compré Hace de la 4 Solo el de la 7 El de la 8 Y el de la 9 El de la 10 El que está jugando Jugaba desde la temporada 1 Pero como Borró su cuenta Porque quería comprarse el pase de batalla La borró Era super manquísimo Como yo Ahorita Pero tenía Hasta el Flush Tenía justicia naranja Tenía muchos bailes Y entonces tenía Monta el Pony Y además de eso Lo mezclé Puso A comprarse un pase de batalla Pero le salió a borrar Y lo borró Y le picó como si nada Y se borró solo Así que este es nuestro primer video Vamos comenzando Y pues quiero que nos apoyen mucho Dejenme en los comentarios Como se crea un código Porque no tengo ni puta idea Bueno chicos Espero que les guste este video Y que les dejen los 100 likes Que pide mi primo Para la próxima parte Y cuando grabemos Ese arena Y si ese video Llega a 200.000 likes Después de ese video Grabaremos un video en piscina Haciendo Haciendo muchas cosas Súper ataque Puedes contra el bro Mi primo acaba de comenzar Pero como había muchas cosas Se las compró Estoy manco Estoy manco No maldita sea Lo mataron Bueno chicos Les gustó este video Denle muchos likes Y apoyenlo por favor Seguiremos con la siguiente Adiós Adiós